Salvia elegans, comúnmente también llamada flor del cerro, limoncillo o perritos rojos. Es una planta arbustiva procedente de los bosques altos de México y Guatemala. Sus flores rojas tubulares son muy atractivas para los colibrí y mariposas. El alambre generalice se comporta como una planta vidaz, subarbustiva, defloración otoñal y ciclocorto. Su parte aérea muere en las primeras heladas de la estación, volviendo a renacer en la primavera. La planta se utiliza ampliamente en la medicina tradicional mexicana, especialmente para el tratamiento de la ansiedad y también para bajar la presión sanguínea. Salvia proviene de la palabra latina salvare, que significa curar, en referencia a las propiedades curativas de la hierba. Clinio el Viejo fue el primero en descubrir una planta con este nombre, refiriéndose probablemente a la especie Salvia Oficinalis. Salvia Oficinalis.